Un 8% en concreto ha aumentado en el último año la atención a esas mujeres que sufren violencia de género. Muchas de ellas recurren a estos servicios, servicios municipales, los más cercanos, los que están en sus propias ciudades para pedir ayuda. Y aquí reciben todo tipo de recursos. Estamos con Elena Cortés, ella es jefa de sección de programas de igualdad. Muy buenos días. Hola, buenos días. El punto de partida de esa atención es la escucha, saber, ver en qué situación llegan cada una de ellas. Así es, siempre va a ser lo primero que van a encontrar aquí las mujeres. Lo mismo aquellas que puedan acudir después de una situación de emergencia, de una situación de agresión grave. Las que acudan sin saber muy bien qué está pasando, sin saber poner nombre a las cosas o las que vengan claramente con una identificación como víctimas de violencia de género. Va a ser escuchar su relato, ver qué necesitan, ver en qué situación se encuentran, en qué les podemos ayudar, darles a conocer sus derechos, darles a conocer los recursos, desde dónde se les puede ayudar, información de cómo va a ser el proceso, qué pasa si denuncian, qué pasa si no denuncian, qué es lo que va a venir después, porque es también una situación para muchas de ellas de una gran incertidumbre. ¿Voy? ¿Qué me voy a encontrar? ¿Qué me van a decir? ¿Van a creer lo que digo? ¿Qué pasará después? ¿Qué va a ser mi vida en lo siguiente? Entonces, eso es un poco lo que intentamos darles ese primer momento de escucha, de comprensión y de apoyo. A partir de ahí, la decisión de lo que ellas quieran hacer es siempre suya. Hablábamos de ese servicio 016. No es el único cauce a través del cual ellas pueden acceder hasta ayuda. Existe también un teléfono municipal, existe un centro de emergencias autonómico. Y es importante que sepan que todas esas instituciones están correctamente conectadas y que llamen a donde llamen, se las va a ayudar. Eso es. El 016 es un teléfono de atención 24 horas, 365 días al año, que va a conectar con los recursos autonómicos, con el teléfono de atención 24 horas autonómico y que desde ahí nos va a llegar a nosotras la información de las situaciones que se hayan producido. A ellas les van a dar información de los recursos a los que pueden acudir. Y se trata de ir creando toda una red en la que las mujeres vayan estando acompañadas, atendidas, asesoradas y que vayan encontrando respuesta a esas necesidades que van surgiendo en una nueva situación de vida que es en lo que se van a encontrar. Pues Elena Cortés, jefa de sección de Programas de Igualdad, muchísimas gracias por habernos atendido. Y lo que nos ha quedado claro es ese mensaje. Mujeres en situación de violencia de género, en situación de necesitar ayuda, no están solas. Gracias.